Dicen que hay enemigos detrás de mi, y que quieren matarme, pero no se envuelvan que yo doy fe con mi, que la cuota no se va a darme, invencibles no somos, pero damos plomo el que se resbale, lo inventen conmigo que tu y tu combito conmigo no sale, Chicorio dile que, somos canter desde la cuna, siempre generando la fortuna, si te pones bruto papi te manda pa' la laguna, peligroso, usando rafagazo, apestoso, con un mini gato ese que eso suena delicioso, los hago cantos, les juro que pa'l aire los levanto, menor baja con mal cometa y zumba de unos cuantos, grabando, son los loquitos con los que ando, Gaby sube el diablo que hay un puerco rebundo, Sabes lo que dice, que te puede dejar cicatrices, aviones más grandes, hielitos que hacen que aterrices, si tu me dices, que yo voy y los traigo, el ñeca y matatán andan guiados por el diablo, Invencibles no somos, pero damos plomo el que se resbale, lo inventen conmigo que tu y tu combito conmigo no sale, Y se lo veo controlando la carretera, esto es medio pocillo pa' calentar, medio pocillo, medio pocillo, El pedazo que no se deja, flaco, Niengo Flow. Invenciblees no somos, pero damos plomo el que se resbate, Y se lo veo controlando,ricvisor. Lo saben. Llego la amenaza Repartiendo salsa Baño en gonotranza A menos que me vayas Parle kilo en una balsa Ahí si me tiro la chanza Fue bajando ruedas Hasta la calabaza Siéntate en el frente O si no te cansa Échese pa' acá Pa' decirle lo que pasa Oye, que estoy moviendo El bacalao en masa Y si te lamba Te tumbó la cara Elegante, súper fino Con brillo y pa' encima Si jode con nosotros Te dejamos en la ruina Lo pongo a cabecera Al salir de la cabina Oh, qué trapo Llegaron los capos Camino en lo oscuro Socio, yo le juro Se lamben con los capos Y tienen un velorio seguro Para mí hoy es de noche Hay que abrirle el broche Pa' borrarle a los puercos La cara de Pantoche Yo camino en lo oscuro Socio, yo le juro Se lamben con los capos Y tienen un velorio seguro Para mí hoy es de noche Hay que abrirle el broche Pa' borrarle a los puercos La cara de Pantoche Rebalaje, ya tú sabes Invencibles no somos Pero estamos promos Como el que se rebala Pa' el erre Pa' que sientan el poder Lo anormal es verdadero El combo que no se deja De la muerte 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 de la